¡Suscríbete! ¡La tiró arriba Cueva! ¡La tiró arriba Cueva! ¡Pero vamos! ¡Vamos Perú que esto no termina! Cueva no había fallado penal con Perú en 90 minutos de juego. No lo había hecho en el desarrollo de un partido. Pero sí había fallado su penal. Soy peruano, pero no porque me guste el fútbol. Soy peruano, porque... Soy peruano, porque me gusta la mazamora molada. Soy peruano, porque me gusta el arroz con leche. Soy peruano, porque me gusta la mazamorra. Soy peruano, porque me gusta los picarones y el dulce quincón. Soy peruano, porque me gusta la papa, la huancadina y el cuello de los brazos. Soy peruano, porque me gusta el cuy con papas y la pachamanca. Soy peruano, porque me gustan los baños del Inca y el cuarto de rescate de Atahualpa. Soy peruano, porque me gusta la tierra de Goronés y el mar de Grau y el cielo de Quiñones. Soy peruano, porque me gustan las historias de José Olada y Tupac Amaro. Soy peruano, porque me gusta escuchar el espejo de la minera. Soy peruano, porque me gusta la historia del Fonsugate, Andrés Abrilu Cáceres y Lía Sanguirre. Soy peruana, porque me gusta su bandera, su escudo y su himno nacional. Soy peruana, porque me gustan los apellidos andinos y españoles. Soy peruana, porque me gusta la fortaleza de Saxalguaymán, el templo de Corincancha y el lago Titicaca. Soy peruana, porque me gustan las ocho ecoregiones del Purgal Vidal y las once ecoregiones de Brac Ej. Soy peruana, porque me gusta el Nevado Huascarán y el volcán Mixti. Soy peruana, porque me gusta la flor de la cantuta y el gallito de las rocas. Soy peruana, porque me gustan las etnias, quechos, almaras, afroperuanas y amazones. Soy peruana, porque me gusta su moneda y el estadio nacional. Soy peruana, porque tengo el compromiso y coraje para la acción. Soy peruana, porque me gusta el macho bicho y el señor de su pan. Soy peruana, porque me gustan los huacos retratos de la cultura muchica y los mantos de la cultura paraca. Soy peruana, porque me gusta la historia de Miguel Grau y la de José Abelardo Quiñones González. Soy peruana, porque me gusta su mar, costa, sierra y selva. ¡Viva el Perú!